Este movimiento surgió dentro de un grupo, un pequeño grupo de reflexión que hacía tiempo nos juntábamos, la preocupación por la tortura. Nos laceraba el espíritu esta realidad tremenda que vive Chile. Entonces resolvimos hacer algo, no quedarnos en palabras o reflexiones. Convidamos los amigos, nos juntamos 70 en la esquina de la calle Borgoño, 1470, donde funcionaba una cárcel secreta de la CNI. Ahí desplegamos un lienzo que decía, aquí se tortura. Paramos el tráfico, hicimos una proclama, cantamos un himno, y ahí comenzó el movimiento. Por supuesto, a los 10 minutos llegaron los carabineros, hubo detenidos, un herido también con un balín, pero el movimiento había partido. La tortura tiene una raíz muy profunda en la falta de justicia que hay en Chile. Nos fuimos a los tribunales, ahí también tendimos un lienzo diciendo, en Chile se tortura y la justicia caía. Por los que no están mal, por el miedo que les tienen, por los brazos que les llaman, por la moda y les llaman, por los hijos que les matan, yo tengo una libertad. Escribo su nombre en las paredes de mi ciudad ¡Todo altura y la justicia calla! Bueno, y el Papa ha muerto y ahora evidentemente la mirada está puesta en su sucesor y también en los desafíos que enfrentará la Iglesia Católica en el siglo XXI. Las tareas del próximo pontífice no estarán libres de polémica, como nos cuenta la siguiente nota de Alejandro Meneses. Una ley natural muchas veces reticente a los cambios, perspectiva que abre el debate tanto dentro como fuera de la religión. En materia social, bien, ¿no? Pero en materia valórica y doctrinal diríamos nosotros que faltó diálogo. El problema de los condones, de la prevención del SIDA, los problemas también de la homosexualidad. Un dolor de tantos y tantas hoy presentes. Antes de entrar, y antes de ser el signo de entrar, queremos pedirle a nuestro amigo, hermano, compañero de caminada, Pepe Aldunate, que nos dé unas palabras. Vamos a entrar, vamos a pisar una tierra que ha sido sacralizada con sangre, con dolores. Yo pensaba, mientras leían la imagen del siervo, del Dios, del hombre de dolores, eso que fue Jesús en la crucifixión. Yo pensaba también en tantos Jesúses que han entrado por estas puertas, que llegaron también, humillados, adorvidos, trastornados por el dolor y la opresión, entraron también por esta misma puerta y fueron condenados a juicios injustos y 250 de ellos, de los que entraron en este jardín ahora, 250 desaparecidos. Fueron llevados, fueron muertos y después arrojados al mar, según parece la mayoría de ellos. Pensemos en esos que entraron en esta tierra y pidamos al Señor que, por ellos y por todos los que también hoy día sufren igualmente. Grimaldi no es solamente un lugar donde se recuerda las torturas, los abusos, la muerte. Es un lugar también que nos llama a la resurrección. Es una escuela de generosidad, de entrega. Cada uno de estos mártires, antes del martirio, fueron maestros, maestros de entrega, de generosidad. Denunciamos los silencios cómplices de muchos sectores de nuestra propia iglesia y hasta nuestro propio cansancio y por esto les pedimos perdón. En señal de compromiso con los hermanos y hermanas que enfrentan la tortura, firme en la esperanza de la resurrección, cantamos. Por un pájaro encaulado, por el pez en la presera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Te nombro el nombre de todos, por tu nombre verdadero, te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres, que lo nombro por temor. Movimiento contra la tortura, Sebastián Acevedo. Movimiento contra la tortura, Sebastián Acevedo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.